Hoy, Cepeda viene con una batalla llena de romanticismo. Por eso, vamos a darle la bienvenida a una potente voz y llena de sentimiento. Desde Medellín, él es Josué. Nuestro siguiente participante viene desde Cúcuta. Él es Josnader. Y desde Huachucal, Nariño. Él es Miguel Ángel. Que comience la batalla ahora. Fuerte, chico, fuerte. ¿Por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón. Pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón. Al llegar la madrugada. Mi canción desesperada. Te dará la explicación. Te quiero, vida mía. Te quiero, noche y día. No he querido nunca. Te quiero con ternura. Con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te enseñé siempre fiel. Para mí quiero en flor. Este es la vela de tu piel. Y de tu amor. Hoy mi voz, igual que un niño. Te pido con cariño. Ven aquí, abrázame. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te quiero. Y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura. Con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel. Pues para mí quiero en flor. Esa es la vela de tu piel y de su amor. En mi voz, igual que un niño. Te pido con cariño. Ven a mí, abrázame. Porque te quiero, 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 te quiero y te quiero. Y hasta el fin te querré. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te quiero. Y hasta el fin te querré. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te quiero a los tres. Me hacen sentir muy orgulloso, excelentes representantes de este equipo, una canción con una profundidad tremenda. Esas interpretaciones, mire, nos dieron todos los consejos. Parecen esos niños aplicadísimos del salón que todo lo hacen perfecto, hicieron la tarea exactamente como se las habíamos recomendado. A mí me dio ganas como de pagarles una boleta. Me siento mal de escucharlos gratis. Sí, algo así, ¿cierto? Hay que sacarlos de gira ya. Yo déjame, déjame, Andrés, felicitarte a vos. No, hombre. Felicitarte, felicitarte a vos por tu oído. Porque vos los conociste de espaldas. Y descubriste tres artistas inmensos, en base pequeño, ¿no? Pero inmensos. Y eso, de verdad, hay que reconocerlo porque no es fácil. Los tres son unos fenómenos. Así que yo, chicos, los recontra felicito. Yo no sé cómo cantan así, ¿sabes? El problema, por alguna razón que ya les voy a explicar, decidí ponerlos en la misma batalla. ¿No? No parece tan buena idea ponerlos a los tres en la misma batalla, pero lo hice porque no quiero que sea fácil esta decisión y porque quería que sintiéramos esto que sentimos hoy. Puse a tres de mis mejores voces juntas y eso puede que juegue quizá en contra mía, pero a mí no me importa porque yo no estoy aquí para ganar yo. Yo, por supuesto, termina la batalla y me voy. Estoy aquí para que alguno de estos chicos brille y tenga una oportunidad gigante. Y no me arrepiento porque nos han brindado tres minutos absolutamente inolvidables. Un aplauso. Gracias, gracias. Ay, Dios mío. Para ser artista se necesita eso que ustedes tienen. Se llama alma. Son ángeles cantando. Hay muchas personas que cantan muy bien, pero no se expresan, no transmiten. Y ustedes de verdad que lo tienen ahí adentro, el fuego en su corazón cantando. Se siente hasta aquí. O sea, muy fuerte. De verdad, felicitaciones. En mi país hay una expresión que dicen, te metiste en camisa de cuatro varas porque tienes a tres chavos que tienen alma, que tienen habilidad para interpretar, que tienen voz, voz pero para aventar para arriba. Yo creo que es más bien una cuestión de lo que quieres tú en tu equipo en este momento. Yo no sé qué haría en tu momento, de veras. Bueno, hora de respirar, tomar aire. Andrés. Dios mío. Llegó tu momento, así es que por favor dinos. ¿Quién es el ganador de esta batalla? En esta batalla no hay perdedores. Solo ganamos nosotros por poderlos escuchar y el mundo porque ustedes estén pisándolos. La voz que continúa en el equipo Cepeda para lo que sigue el programa. La voz que continúa en el equipo Cepeda para lo que sigue el programa. Es la voz de Josué. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Vamos a celebrar con la familia. Gracias. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Era imposible hacer lo mejor que lo que ustedes hicieron hoy. Y de sentirse muy orgullosos de su talento, de su valentía, de su valor. Y porque hoy nos han hecho vivir algo absolutamente hermoso. Y yo creo que para eso estamos aquí. Para que la gente en sus casas sienta esta emoción, sienta esta vibración. Se enamore de sus voces y por favor sigamos cantando y sigamos dándole al mundo todo este amor y todo este talento. Así que ánimo chicos. Vamos a la casa. Excelente. Felicitaciones. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.